¿Sabías que Blockchain va a agregar ahora a Ethereum para que puedas comprar e intercambiar? Mi nombre es Héctor, bienvenidos a Mejorando tu Futuro y hoy te voy a contar de qué se trata. Blockchain cartera agrega la habilidad de intercambiar y almacenar Ethereum. El 17 de agosto, la plataforma de la cartera popular de Bitcoin, Blockchain, ha anunciado que agregará el soporte de otra divisa digital. El emprendimiento de Blockchain reveló a news.bitcoin.com, la plataforma está agregando Ethereum funcionabilidad a su popular cartera. La cartera de Blockchain agrega la funcionabilidad de Ethereum. El emprendimiento de Blockchain es uno de los servicios más viejos de Bitcoin que se provee en la industria. Fundada en 2011, la compañía ha proveído más de 16 millones de carteras para usuarios de Bitcoin alrededor de 140 países. Ahora la firma está agregando Ethereum a su popular cartera de consumidores. Y los usuarios tendrán la capacidad de intercambiar entre ambos Bitcoin y Ether a través de un acuerdo mutuo con Shapeshift. Con la adición de Ether, la compañía quiere que los clientes exploren un activo digital diferente, mientras el confort restante con la seguridad de Blockchain. Como la popularidad de Ethereum ha crecido, así que el deseo de nuestros clientes de tener la opción de administrar múltiples activos digitales en sus carteras de Blockchain, explica Peter Smith, CEO de Blockchain. Estamos todavía emocionados de introducir esta nueva funcionalidad en nuestra comunidad y continuará en encontrar caminos para hacer interactuar con activos digitales incluso más fácil. Pues bien amigos, esta es una gran noticia, la cartera más popular y más segura de Bitcoin y podrás hacer trading entre ambos. ¿Qué te parece la noticia? Te aconsejo que lo compartas y te inscribieras a mi canal si aún no lo has hecho. Pues mi nombre es Héctor y como siempre atrayéndote la información más nueva. Y dime, ¿qué estás haciendo por mejorar tu futuro?